Yo creo que uno de los éxitos de cualquier equipo es el grupo, es el vestuario, la unión que tiene que haber en el vestuario. Para mí es clave. Pueden haber mejores jugadores, mayor calidad, menor calidad, en un mismo plantel porque tiene que haber de todo, tenés que tener de todo, pero si tiene que haber un mismo objetivo que todos tienen para el mismo lado y si tiene que haber una buena relación entre los jugadores. Para mí eso es una de las claves del éxito. Yo la final de Colo-Colo, en Colo-Colo, allá en Santiago, yo la tengo guardada como el mejor partido que he jugado yo a lo mejor como jugador y es el ejemplo de cómo se tienen que manejar los tiempos. Lo tengo ahí guardado como, no se los muestro yo a mis jugadores porque no me gusta mostrar cosas que a lo mejor que hicimos o que hice porque las comparaciones no me gustan, pero sí, para mí sí, para yo reflexionar sí me sirve. Es un partido que supimos manejar cuando íbamos perdiendo, cuando íbamos empatando, cuando íbamos ganando, cuando nos lo teníamos que presionar, cuando teníamos que esperar, cuando nos teníamos que defender. Manejamos todos los tiempos y este es el partido casi perfecto de un equipo de fútbol. Sí, por supuesto. Para rematar el tema que mencionan, que cada quien sabía lo que tenía que hacer, recuerdo muy bien que al entretiempo de la final, antes de llegar al vestidor, nos jalan a Damián Álvarez y a mí para calentar, que lo hicimos sobre el pavimento, sobre el piso, abajo de las escaleras. Terminan los tiempos de descanso y se nos acerca el auxiliar técnico Eugenio Villasón y nos va a centrar por él y va a centrar por él, no recuerdo los nombres. Y en eso dice, ya sabemos lo que tienen que hacer. Sí, ya sabemos lo que tienen que hacer. Fueron todas las indicaciones y el pollo, sí. Fueron todas las indicaciones y después pasó lo que pasó hace un tiempo. El equipo se revolucionó y Damián hizo grandes jugadas y todos los compañeros se iban corriendo y vino en el centro. Lo único malo de aquello fue que el caballero no me abrazó, se me quitó y me abrazó. Claro. Recorte y tiro de izquierda al palo. Exactamente. En la vuelta teníamos que patear la penal y Malvin se iba para atrás, ¿eh? De acuerdo. Landín me anticipó, me anticipó Landín y dijo, yo lo pateo. No, en general, la verdad que en general el equipo era un gran equipo de grandes jugadores. Algo muy importante era el convencimiento que tenía el equipo. La confianza que teníamos cada uno de nosotros en el compañero era fundamental, porque al momento que te parabas en una cancha y volteabas y veías a los compañeros, sabías que ibas a ganar. Sabíamos que íbamos a ganar. Al menos yo así lo sentía. Había partidos que empezabas perdiendo y que a lo mejor no era la mejor noche, pero sabías que en cualquier momento el equipo iba a despertar y te iba a cambiar todo. Y así era. Era la confianza, el convencimiento que teníamos, lo que estábamos claros que el equipo quería lograr desde la Sudamericana, el torneo que tú dices, que le ganamos a la América. La verdad es que el equipo estaba en esa inercia que era muy difícil que algún equipo nos pudiera ganar. Las individuales que teníamos, el conjunto. Yo creo que se juntó todo para que se hiciera un equipo de época, un equipo que he recordado por todos, por mucho tiempo y lo más importante que gracias a Dios nos tocó estar ahí, ¿no? Disfrutar. Ese grupo, y te lo puedo asegurar, yo no he tenido buenos grupos, pero no recuerdo un grupo que en el día a día nos la pasábamos súper bien, en todos los sentidos. Nos regañábamos, nos peleábamos. Se peleaba el técnico con Cacho, lo tengo que decir, con Cacho. Con Cacho. Y buscábamos la vuelta y siempre iba Miguel adelante, ¿no? Pero era como una complicidad en general de todos. Digamos, Marvin, cuando, por ejemplo, lo sacaban del equipo titular, jugaba mejor que... O no, no era así, Marvin. Jugaba mejor cuando lo sacaban del equipo titular y hacía berrinche. Y nosotros entendíamos. Y nosotros ya sabíamos de que para que Marvin funcione tenía que sacarle en la semana del equipo titular y después volverlo a poner, porque él se motivaba. Entonces empezás a conocer a tu compañero y empezás a vivir cosas que realmente, desde que llegábamos hasta que nos íbamos, nos moríamos de la risa. Pero es que hay una palabra clave en ese sentido, Chaquito, es el compañerismo. Yo recuerdo anécdotas tuyas, cientos de anécdotas en ese sentido, cuando tú veías que alguno de tus compañeros no estaba metido porque hay roces, porque es algo normal, porque es un juego conjunto, porque en todas las oficinas y en todas las empresas y en todos los equipos de fútbol se da. De repente hay roces, pero tú siempre ibas y hablabas, no solamente con el director técnico ni con tu compañero de equipo, sino también con los directivos. Lo mismo que hacía el Cóndor, ¿no? Sí, pero también es cierto de que teníamos el respaldo de todos. Yo, a ver, acá había dos referentes y referentes importantes y que ninguno se saltaba a la línea de ellos. Quizá después hay referentes carismáticos, referentes que le da, tiene el don de ir a hablar con los directivos, pero tanto Miguel como Gabriel eran los que mandaban y nos decían o nos reunían o teníamos un problema y lo hablábamos, pero siempre de frente. No dando la vuelta o si teníamos que hablar con la directiva y es algo que después no me pasó, que íbamos todos. Muchísimas gracias por esta charla que realmente ha sido de recuerdo, muy nutritiva, para poder darle un panorama mucho más amplio a la gente que se forme su propio juicio. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Un beso y un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao, Fabi. Chao, Nahum. Saludos. Que estén bien.